Nosotros seguimos manteniendo aquellos mecanismos que pusimos ya en marcha hace muchos años y que venían a facilitar este trance por el que todos hemos pasado, y es esa dura crisis, cuando además no tenías o no tienes empleo. Y por tanto seguimos manteniendo la bonificación del 100% de la cuota del IBI para todas las familias con sus miembros en paro a lo largo del año 2019. Eso sí, con la excepción de que pueden haber trabajado hasta dos meses. Quien cumpla estos requisitos tiene todo el mes de enero para presentar la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoza. Asimismo, mantenemos también el fraccionamiento del pago del IBI para aquellas personas que prefieran hacerlo de esta manera, con dos pagos únicos en los meses de marzo y julio. Recordar que estos también se benefician de la bonificación del 5%. Y para aquellos que tengan o estén en desempleo y no puedan beneficiarse de la bonificación del 100% del IBI, pues seguimos manteniendo el fraccionamiento mensual sin intereses para el pago del IBI. Por supuesto, también a lo largo del mes de febrero se puede tramitar la bonificación por familia numerosa que este Gobierno desde hace ya varios años ha aumentado para beneficiar y así poner nuestro granito de arena y facilitarle un poquito más el cumplimiento de sus relaciones fiscales a las familias numerosas. Gracias por ver el video.